Sea cual sea su color político, el nuevo gobierno tendrá mucho trabajo. El asunto más urgente es el presupuesto. Debe presentarse a la Asamblea el 1 de octubre y estar listo 15 días antes para ser examinado por el Alto Consejo de Finanzas Públicas y el Consejo de Estado, lo que deja menos de dos semanas para completarlo. Este lunes también marca el inicio del nuevo año escolar y con una ministra que ha demitido quedan muchas incertidumbres. En particular, la idea de Gabriela tal de organizar los alumnos de colegios de acuerdo a su desempeño académico en clases de matemáticas y francés. Hemos proporcionado recursos. Se han dado de 1.000 a 1.500 puestos de trabajo para crear estos grupos de necesidades. La distribución por academia y por escuela puede haber variado, pero hemos puesto estos recursos. La reforma de la formación de los profesores también ha quedado en suspenso. Otro asunto importante es el proyecto de ley sobre el final de la vida. Tras numerosas consultas, se habían votado unas disposiciones, pero no todo el texto. A finales de julio, el ponente socialista del proyecto presentó una proposición de ley para que el texto vuelva rápidamente a los diputados. También está la cuestión de la vivienda. Ante la crisis del mercado inmobiliario, el gobierno había preparado un proyecto de ley para promover la vivienda intermedia y acelerar la construcción. Patro en el que se trata de la vivienda intermedia y acelerar la vivienda intermedia y acelerar la vivienda intermedia.